Rudy Mora, un agente de la patrulla fronteriza, fue detenido en Laredo por dos cargos de asalto por intoxicación al presuntamente manejar ebrio y embestir con su auto a dos motocicletas. Mora, de 32 años, fue detenido a las 2 y 15 de la madrugada, según los detalles del caso consultado por Mundo Hispánico, en una intersección al noroeste del área metropolitana en Laredo, Texas, el domingo 21 de abril, cuando alguien reportó un choque. De acuerdo con el reporte del Departamento de Policía de Laredo, los primeros patrulleros que llegaron al lugar encontraron a dos motociclistas heridos y tendidos en el asfalto. Uno de los dos motociclistas le refirió a las autoridades que un auto Toyota Corolla los acababa de embestir a toda velocidad. Pero lo que alertó las alarmas del Departamento de Policía de Laredo fue que momentos antes del accidente con los motociclistas, otra persona en una camioneta Toyota Tacoma había reportado que un Toyota Corolla también lo había embestido, pero en otra intersección el auto descrito era igual en los dos accidentes separados por varias calles de distancia. El conductor de la camioneta le dijo a las autoridades que el Corolla había salido a toda velocidad hacia el norte luego del golpe. Poco después del segundo accidente, en la misma área, los patrulleros del Departamento de Policía de Laredo avistaron parado en una calle a un Toyota Corolla que coincidía con la descripción y se acercaron para revisarlo. En el auto, según el agente que llegó al lugar, no estaba en condiciones de poderse manejar debido a los golpes en la carrocería. En su interior se encontraba Mora, el agente de la patrulla fronteriza, con presuntos y claros signos de intoxicación por alcohol. En la cárcel se le hicieron los exámenes toxicológicos forenses que le fueron enviados a la juez que llevará su caso. Mora fue detenido y llevado a la cárcel del condado de Huet en Laredo, en donde se le presentaron cargos por asalto por intoxicación, además de un cargo por huir de la escena del accidente. La juez Leticia Martínez le otorgó al agente de la patrulla fronteriza el derecho a salir en libertad luego del pago de dos fianzas, una de $30.000 por el accidente con los motociclistas y por los cargos de asalto por intoxicación y $750 para el accidente previo con la camioneta Tacoma. El hombre pagó y ya salió de la cárcel para enfrentar su proceso en libertad. Por su parte, la patrulla fronteriza en el suroeste de Texas, a través de su vocera Sara Meléndez, detalló en un comunicado enviado a Mundo Hispánico que no realizarán ningún comentario sobre el incidente de Mora mientras está bajo investigación del Departamento de Policía de Laredo. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.